A Clemente, pasó Clemente, como una tromba va Clemente, pelota al medio para Arviti, Arviti, para Bia Triviati, para Arviti, ganale Arviti, ganale Arviti, Arviti, topo el arquero, Clemente atrás, a cielo Arviti, gol, 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 gol de boca, gol, gol, gol de boca, Arviti, Arviti, 30, 30 minutos del segundo tiempo, no venía de la forma más linda, no llegaba el gol de la manera más vistosa, aquí, la fortuna, el rebote, el palo, la línea, y un tiro de Arviti, que primero, definió ante el arquero, que segundo, Clemente generoso, la tocó hacia atrás, para que aparezca otra vez Arviti, y de zurda, la acomode, contra un defensa, el palo y a cobrar, gana Boca, me subo a la punta, festejo por puntero del torneo, Boca 1, San Martín, 0, justicia a la bombonera, gana el Seneise, gana el equipo de Falcioni.